El Secretario de Seguridad Pública A partir del mes de agosto, de los primeros días del mes de agosto Agradezco mucho que reciba cámaras y micrófono de edición 21 y del periódico Momento Al maestro Joel Melgar En primer lugar, muchas gracias por la deferencia Por permitirnos este espacio e informar a nuestro público Acerca de lo que hacen nuestras autoridades, señor Bienvenido a Río Verde, además Pues muchas gracias, un saludo a tu auditorio Pues aquí andamos trabajando Muchísimas gracias Bueno, lo primero que he de preguntar Es un ser humano, como todos ¿Tiene miedo? ¿Conoce el miedo usted también? Pues sí, dentro de la seguridad pública El miedo pues es latente Y a cada momento lo traemos, ¿no? Pero no se trata de esto La seguridad no es cuestión de miedo Sino es cuestión de ganas de hacerlo, de sentirlo y de trabajar para la sociedad de San Luis Potosí Y de esta zona también, ¿no? Sabemos que usted es un apasionado del aprendizaje Bueno, con una maestría, con doctorado Estudiando precisamente cómo es la mejor forma de implementar la seguridad En este momento, ¿qué le preocupa más a nuestro secretario de seguridad Respecto a los acontecimientos de San Luis Potosí? Me preocupa mucho la juventud, la niñez Dentro de mis estudios Y en la experiencia que tengo como policía Estamos buscando las mejores estrategias Para que la población viva tranquila Yo le apuesto mucho a la prevención del delito Una guerra no se gana con balas Se gana con inteligencia y con prevención del delito Tenemos que trabajar, solicito el apoyo de los padres Para que se unan a nosotros, los maestros En los trabajos también, que prevengamos el delito Que estemos trabajando unidos coordinadamente con seguridad pública Ya sea del municipio, del estado o de la federación Me llama la atención que usted insiste en la prevención Cuando vemos a madres de familia que se acercan a estos medios de comunicación Para decir, bueno, ayúdenos a encontrar a un hijo que tiene tantos días Que no ha llegado a la casa Que no pueden dormir Nosotros le contestamos crudamente Bueno, señora, había que no haber dormido Cuando el chico empezó a portarse mal ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es nada más de gobierno, de los papás? Pues sí, somos una unión entre padres y autoridad Los padres, pues por eso que yo solicito a todas las personas A todos los padres de familia que trabajemos juntos Porque juntos vamos a sacar esto adelante La seguridad pública no es cuestión del gobierno Sino es cuestión de sociedad y gobierno Estar unidos ambos Y con cómo lo hacemos Con la prevención Si nuestro hijo vemos que anda llegando tarde Llamarle la atención No sé Acercarse a la autoridad Para pedir apoyo Y decir qué es lo que anda haciendo Para que después no pase lo que usted está comentando Que no llega mi hijo y tiene cinco días sin venir a dormir Pues sí, pero qué pasó cuando Cuando la primera vez faltó dormir Entonces es parte Es parte de ambos Somos todos Todo con responsabilidad Sociedad y gobierno Maestro Sabemos inclusive Que ha implementado Unas primeras medidas Preventivas Hacia esta zona media Llegaron el domingo Por la noche Algunas gentes De ustedes Precisamente Dando algo de protocolos De seguridad ¿Nos puede platicar? Sí, estamos ¿Qué es el objetivo de esto? Que las escuelas Conozcan Qué va a pasar En un incidente Yo espero que nunca se presente Pero que la sociedad Que nuestros estudiantes Sepan qué hacer Si hay un enfrentamiento Sepan qué hacer Cuando vayan a un cajero Sepan qué hacer ¿Qué hacer? Por ejemplo La extorsión telefónica Lo primero Es muy común ahorita Y que está de moda Llama a alguien por teléfono Y dice Tengo a tu hijo ¿Sí? Y se asustan Y empiezan a depositar dinero Y eso Lo primero que deben de hacer En una extorsión telefónica Es inmediatamente colgar Y buscar a la persona Que nos dicen Porque no es cierto O sea Eso se trabaja solamente Por teléfono ¿Qué hago? Busco a mi hijo A mi hermana O mi papá O a quien diga Ya está aquí Ya no pasa nada Y de inmediato Dar aviso A la autoridad Y solamente al 066-089 Pero no queda ahí Hay que hacer la denuncia Correspondiente al Ministerio Público Para que se investiguen A ver Toca un tema muy importante Hay que hacer la denuncia La gente dice No es que me tardan mucho No es que me van a identificar Hay números gratuitos Hay forma de hacerlo Sí Por ejemplo Nosotros Nuestras denuncias Al 066 Y al 089 Las del 089 Me llegan directamente a mí Y yo las canalizo Al área correspondiente Si va a la Marina Si va al Ejército Si va a la Policía Federal O si va a alguno de los órganos De Policía Municipal O algo Sí Yo todo Pero si alguien quiere denunciar Este Directamente a mi correo Se los puedo pasar Con mucho gusto Por favor www.gob.mx Ahí ese correo Solamente yo lo estoy Monitoreando Todos los días Y a cada hora Y yo personalmente Estoy revisando Los correos que llegan Tengan la confianza En el Secretario De Seguridad Pública Que va a ser El mejor trabajo Con su apoyo Bueno Por último ¿Cuál es el mensaje? Sabemos De la gran confianza Del gobernador Del estado Del doctor Fernando Toranzo Fernández Hacia su persona Hacia haber precedido De una gran trayectoria En el ámbito De seguridad Esta Esta confianza Que le ha sido depositada Por el gobernador ¿Cómo la va A continuar respaldando? ¿Y qué le puede decir A nuestra población Si es usted tan amable Para concluir? Sí, miren Pues yo nada más Les puedo recomendar Que trabajemos Unidos Sociedad y gobierno ¿Sí? Hay que unirnos Todas las sociedades Todos los periodistas Las familias Las escuelas Los doctores O sea Todos los rubros Estar unidos Y denunciar Lo principal Es que deben De tener la confianza En denunciármelo Denúncienmelo a mí Y si ven Que no contesto Los correos Pues ya me reclamarán En público ¿No? O sea Eso es lo que Tenemos que hacer Estar unidos Entre nosotros Y la delincuencia La tenemos que acabar Pero tenemos que estar Como se los vengo repitiendo Unidos todas las sociedades Que se animen A la denuncia Y que estamos aquí Para proteger Y servir ¿No? ¿Cómo vea la zona media Para concluir ahora sí? Estamos tranquilos Si los han visto Estamos trabajando Muy coordinadamente Con la Secretaría de Marina Con la Secretaría De Seguridad Pública De Veracruz Y con Seguridad Pública Del Estado Por ejemplo Ahora tenemos ya Los municipios Que vamos a estar Trabajando más coordinadamente Como uno solo Que es como debemos De trabajar Señor Muchísimas gracias Le agradezco de verdad Esta entrevista Pues muchas gracias Y a la orden La segunda ¿Quién es con ustedes? ¿Quién es con ustedes? Nosotros nos cantamos Todos